Esa noche estuve ahí, te vi pero no te vi Mi orgullo también estaba mirando y ahora estás orgulloso de mí Porque no, no, no me importó verte con alguien que no fuera yo Era justo y necesario No, no me importó, con una raza que ya tú me pasaste Y ahora lo mejor es que ni borracha ya tú me gustaste Porque no, no, no me importó verte con alguien que no fuera yo Yo feliz que no fuera yo Yo no paso páginas, la arranco Tú juegas pero estás sentando al banco Mamito que lado tuvimos suerte La tuya mala y la mía 20 sobre 20 Quiero lo mejor pa' ti Porque es lo mejor y yo lo tengo Baby, una vida sin ti La receta para estar contento Quiero lo mejor pa' ti Porque es lo mejor y yo lo tengo Baby, una vida sin ti Y mírame, estoy sonriendo No, no, no me importó Como una raza que ya tú me pasaste Y ahora lo mejor es que ni borracha ya tú me gustaste Es que no, no, no me importó Verte con alguien que no fuera yo Y yo feliz que no fuera yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como una raza que ya tú me pasaste Y ahora lo mejor es que ni borracha ya tú me gustaste Es que no, no, no me importó Verte con alguien que no fuera yo Y yo feliz que no fuera yo No Es que no, no, no me importó Verte con alguien que no fuera yo Y yo feliz que no fuera yo